El amor como un cóndor bajará Mi corazón golpeará, después será La luna en el desierto brillará Tú venderás, solamente un beso me dejarás ¿Quién sabe mañana dónde irás? ¿Qué harás? Me pensarás Yo sé que nunca volverás Más tiempo que no diré ¿Cómo podré? La angustia y el dolor me dejarán Mi corazón sufrirá y morirá El amor como un cóndor volará Partirá y así nunca más regresará Yo sé que nunca volverás Más tiempo que no viviré ¿Cómo podré? ¿Qué harás? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Gracias.